Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica, acá lo más importante del mundo del espectáculo. Un rumor asegura de que el hijo de Lucía Méndez podría ser de Luis Miguel. Fue el tío del sol Vicente Gallego quien dijo que Luisito Rey, padre del intérprete, le había confesado de que Luis Miguel había embarazado a la hermosa Lucía Méndez durante su relación. Ante estas declaraciones se desataron los rumores de que el hijo de ambos sería Pedro Antonio Torres, hijo de la actriz, ya que la edad correspondía. Mientras, Lucía Méndez respondió rápidamente a las acusaciones y señaló que el padre de su hijo es Pedro Torres, desmintiendo completamente que sea Luis Miguel el padre del hombre. Jennifer López y Alex Rodríguez tienen un plan para su próxima ceremonia de boda, bailar. Aunque la ceremonia se pospuso debido al coronavirus, J-Lo compartió que el primer baile de ella y su prometido será épico. Conociéndome será una gran producción de algún tipo, aseguró Jennifer, quien se comprometió en 2019 y esta sería su tercera boda. Alejandro ha aprovechado su tiempo libre para cultivar su cuerpo y ponerse en forma. Todo mientras esperamos el momento de volver a los escenarios, aseguró. Prueba de su compromiso y disciplina, Fernández dejó ver sus marcados abdominales, resultado de horas de entrenamiento y buena alimentación, mente y cuerpo sano. Se empiezan a ver los resultados de la cuarentena, escribió. Mientras que algunos de sus fanáticos lo felicitaron por su impactante condición, hubo otros que no dudaron en criticarlo fuertemente y empezaron a llamarle viejo exhibicionista y Chavo Ruco enseñando el pack. Alejandro Fernández tiene pues todo el derecho de subir lo que quiera a sus redes sociales, solo que se tiene que atener a los haters. Yo me despido hasta acá, invitándole a que nos sintonice en la próxima. Haga caso de las recomendaciones del gobierno y se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!